Siempre ves la lluvia desde tu ventana Junto con el cielo gris de la mañana Pensas con tus ojos tristes y mulas Volves a viajar hasta sonar la alarma Ves que has seguido Libre como el pensamiento que te hizo feliz por hoy Te escapaste del encierro Te libraste al fin de miedo Puedes irte sin tu cuerpo Y llegas igual Estás en el agua, también en el aire Sin más que vos Su luz es el fuego que nos ilumina Nos va a viajar Te escapaste del encierro Te libraste al fin del miedo Te libraste al fin del miedo Podrías irte sin tu cuerpo Te escapaste del encierro Te libraste al fin del miedo Puedes irte sin tu cuerpo Y llegas igual Entra con vos Y llegas igual